Vida Kids, K-I-D-S, Vida Kids, ya va a comenzar. ¡Sí! Ahora en Vida Kids, el cuento con la tía Nancy. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que a otro, buscando lo que a otro puede hacer feliz. Es el momento del cuento. En esta ocasión, quise comenzar con esta canción. ¿Por qué? Fíjense los números en pantalla. Hoy estamos en el telemaratón. Todo el mundo está colaborando de alguna manera con un granito de arena. Mucha gente dice, yo no tengo dinero para colaborar. Pero recuerden que en el Evangelio había una viuda que el único centavo que tenía, eso lo donó. Papá Dios no está mirando cuánto donamos. Papá Dios está mirando tu intención, lo que tú puedas dar. Y recuerden que juntos. Chicos, ¿qué pasa cuando vamos juntos? ¡Llegamos más lejos! Así es. Les tengo este cuento. Este cuento se llama La Pequeña Orquesta. Había una vez que varios instrumentos musicales no se llamaban nada bien. Las flautas... Las flautas decían... Nosotras, las flautas, somos las que hacen el sonido más dulce. Imagínense ustedes, cada instrumento decía que él era el mejor. La guitarra decía... Nosotras, yo soy la que llevo la armonía y la melodía. Y por su parte, las panderetas... ¡Uy! ¿Qué decían las panderetas? Nosotras, las panderetas, somos la alegría de la orquesta. ¡Ay! Pero los tambores... ¿Qué decían los tambores? Nosotros los tambores tenemos el mejor ritmo. Ya ustedes saben, cada quien creía que él tenía la razón y que él era el mejor. ¡Qué lío había ahí! Y por su parte, los palitos decían... ¿Qué decían los palitos? ¡Nosotros somos los más sistosos! ¡Tan lindos! Cada quien tenía su razón. Pero, aquello era tremendo lío. Todos los instrumentos tocaban desordenados. ¡Basta! Llegó el director de la orquesta y dijo... En lugar de hacer música, están haciendo ruido. La bella música solo se escucha cuando los instrumentos suenan en armonía. Por eso, no hay ningún instrumento más importante que otro. Fíjense, los dedos de las manos son diferentes, de diferentes tamaños. Si todos los dedos de la mano fueran del mismo tamaño, no apretaran, se hicieran un lío, se embarraran, ¿verdad? Por eso, cada quien es importante. Y el trabajo en equipo es maravilloso. Y es así que el director de la orquesta dijo, vamos a arreglar esto. E hicieron una canción juntas. ¿Están preparados? Vamos a ver si ellos están preparados. Yo quiero que solamente suene el tambor. El tambor va a ser lo que se llama el acento musical, el ritmo, el pulso grande. Vamos a dar una demostración. Tambores, listos y... Pum, pum, pum. Gracias, muchas gracias. Los palitos van a hacer el ritmo chiquito porque ellos son los más chistosos. Listos y... Pam, 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 pam. Gracias. Y las panderetas van a hacer el ritmo más chiquititos. ¿Cómo van a hacer la pandereta? Chic, 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 chic. Muchísimas gracias. Y la melodía la hace la flauta y la guitarra hace la armonía. Por eso se complementa. Por eso hacen un trabajo en equipo. Así es que vamos a cantar nuestra canción que dice así. Es la canción de la alegría. ¿Están listos? Y... ¡Ey! ¡Oh! ¡Yupi! ¡Qué cosa tan linda! ¿Vieron? Juntos llegamos más lejos, ¿no es así? ¿Sí? ¿Y qué les parece si antes de terminar este cuento yo digo K y de S? ¿Ustedes pueden hacer eso con la flauta? ¿Sí? ¿Y con los instrumentos? ¡Sí! ¿Están listos? Vamos a ver, dice así, listos y... ¡Sí! ¡Así es que hasta aquí el cuento con la tía! ¡Bye, bye! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahí déjense de fe! ¡Sí! Ahora en Vida Kids, Cine Kids. Atención, atención, chicos, que llegó el momento de Cine Kids. Decía uno de los camarógrafos ahí, que no voy a decir su nombre, Alex, que le encanta este momento porque ahora él va a ver, él va a saber qué puede ver después que se acaba este telemaratón que estamos disfrutando. ¿Eh? Se va a casita y va a atender a las recomendaciones que nos tiene nuestro querido Daniel en nuestro Cine Kids. ¡Hola, Daniel! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo, el día de hoy vine a recomendarle una muy buena serie en Netflix, pero yo sí antes recordaré que estamos en el telemaratón. Ok, espera, espera, Daniel. Daniel está temblando, pero no es tan nervioso. ¿Por qué es que tú estás temblando? Por frío. Está frío aquí, está bueno esto aquí. Muy bien, una serie que la podemos ver en Netflix. A ver, ¿cómo se llama la serie? La serie se llama Los Juguetes que nos formaron. ¡Ay, me encanta ese nombre! A mí me encantan las series. ¿De qué se trata esta serie, Daniel? Esta serie trata acerca de los juguetes más famosos que existen en el mundo. Barbie, la Tortuga Ninja, y un sinnúmero de juguetes más que hay en la serie. Te dice cómo se quedaron, en qué año, quién los creó, y un sinnúmero de detalles. Ok, ok. Escúchame, Daniel, te quería preguntar, ¿y esa película es apta para toda la familia? No va a haber, yo me voy a encontrar con ninguna cosa que me diga, wow, Nick, sana. Es apta para toda la familia, es relativamente corta. Tiene tres temporadas de cuatro capítulos y la pueden encontrar en Netflix. Perfecto, pues Daniel, te agradezco enormemente por esa recomendación. ¿Oíste, Alex? Ya sabes que tú puedes ver esta noche cuando se acabe este telemaratón, pero yo quiero que Angie me diga algo. Angie, ¿qué tú le vas a recordar a la gente? Mírenle el flow a Angie, mire. Por eso yo la puse aquí, en este set, mire, mire qué cosa más linda. Así mismo, ¿qué tú le vas a recomendar a todos? Dona. Miren, yo les dije a ustedes ahorita que les pongan precio a este programa, ¿eh? Tan linda. Díselo otra vez, ¿cómo es? Dona. Pero como dijiste ahorita, ¿cómo es? Dona. ¡Eso! Daniel, ¿dónde la gente puede seguirte para que tus recomendaciones de cine? Claro, me pueden seguir en todas mis redes como Daniel Jiménez Nuestro y recuerden que juntos queremos volver a hacer. ¡Eso! ¡Me encantó, señores! Yo quiero agregar que Daniel es licenciado en comunicación social. Solamente le falta la test y así que un fuerte aplauso para mi comunicador social. Señores, seguimos, seguimos en nuestro Vida Kid, no le cambies, sigue llamando por teléfono, sigue, sigue donando porque tenemos que llegar más lejos y tenemos que tener esta imagen linda que es lo que nos falta llegar a todo el país, que en el país entero, en Santiago, en La Romana, en Higüey, en Puerto Plata, en todas partes nos puedan ver. Así es que no le cambies hasta ahorita. ¿Sabías que papá Dios ama al dador alegre? Sí. ¿Qué te recuerda a eso, Scalchín? La viuda, la viuda, la viuda que dio en la cesta, la última. ¿Qué pasó con la viuda? La última, lo último que tenía, la última, la última moneda que tenía. Y papá Dios lo bendijo de una manera, la bendijo de una manera súper especial y es por eso que te motivamos a que donen. Claro, tienes que donar como dice Angie. ¡Dona! ¡Como dice Angie! ¡Dona! ¡Como dice Angie! ¡Dona! ¡Como dice Angie! ¡Dona! ¡Como dice Angie! ¡Dona! ¡Aquí están las cuentas! ¡Como dice Angie! ¡Dona! Juntos Ap, 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 apoyador empieza que ya se armó la fiesta Tomados de la mano seremos uno Paso a paso y con valentía iremos juntos A la meta con Dios vamos seguros Porque todos en Cristo somos uno Juntos llegamos más lejos Todos los hijos de Dios no tenemos miedo Y alegría se llena el cielo Juntos llegamos más lejos Apoyado no empieza que ya se armó la fiesta Vamos a lograrlo, dale, acércate Al canal de la familia, ven y únete Que juntos podemos lograr mucho más Y si tú tropiezas te levantaré Ven hermano, no lo pienses más Televida te quiere ofrecer mucho más Gracias a tu aporte seremos capaces De llevar esperanza, alegría y paz Dale, ven, ven, tómame de la mano Pontele vida, disfruta mi hermano Buena transmisión y la mejor señal Y ahora con un formato digital Juntos llegamos más lejos Todos los hijos de Dios no tenemos miedo Y alegría se llena el cielo Juntos llegamos más lejos Apoyado no empieza que ya se armó la fiesta Y subele el volumen a la radio y televisión Y únete con nosotros a este maratón Esta misión apenas empieza Cambiar en alegría tu tristeza Este débil al que dice que la unión no está en la fuerza Avancemos con fe, con Dios todo se va a poder Él se encadea de hacer el milagro Tu trabajo solo es creer Escúchame, soy católico desde que nací Apoyado no empieza que ya se armó la fiesta Apoyado no empieza que ya se armó la fiesta Apoyado no empieza que ya se armó la fiesta Apoyado no empieza a la fiesta